Hoy presentamos, Nada, de Jane Teller, Capítulo 2 Las velas de goma de nuestras chanclas y las peras y las manzanas de puro maduras eran propicias a la mano para usar como misiles. No mirábamos a derecha ni a izquierda. Era el primer día de escuela tras las vacaciones de verano. La clase olía a productos de limpieza y vacío prolongado. Las ventanas nos devolvían reflejos de imágenes nítidas y deslumbrantes y no se veía rastro de polvo de tiza en la pizarra. Los pupitres se hallaban colocados de dos en dos en filas rectas como pasillos de hospital, tal y como podía ocurrir ese único día del año. Clase de séptimo A. Encontramos nuestro sitio sin que nos apeteciera zarandear la familiaridad de ese orden. Con el tiempo, vienen los remedios, viene el desbarajuste, pero hoy no. Skilzen nos dio la bienvenida con la misma ocurrencia de cada año. Alégrense de este día, jovencitos. No existiría lo que llamamos vacaciones si no existiera lo que llamamos escuela. Nos reímos. No porque la ocurrencia fuera divertida, sino por la forma de decirlo. Entonces, fue cuando Pierre se levantó y dijo, nada importa. Hace mucho que lo sé, así que no merece la pena hacer nada. Eso acabo de descubrirlo. Con entera tranquilidad se agachó, tomó sus cosas que precisamente acababa de sacar y las volvió a meter en la mochila. Se despidió con una inclinación de cabeza acompañada de un gesto de todo me da igual, y abandonó a la clase sin cerrar la puerta tras él. ¿Y la puerta sonrió? Era la primera vez que veía hacer eso a la puerta. Pierre Anton dejó la puerta entreabierta como fauces riendo que podían engullirme si me dejaba seducir y lo seguía. Sonreía. ¿A quién? ¿A mí? ¿A nosotros? Miré a mi alrededor y a todos. Aquel molesto silencio me revelaba que los demás también se habían dado cuenta. Y vamos a convertirnos en algo. Y algo, quería decir alguien, no era nada que se dijera en alto, aunque tampoco por lo bajo. Simplemente era algo que estaba en el aire, o en las horas, o en la valla que rodeaba la escuela, o en nuestra almada, o en nuestros peluches, que injustamente tras haber hecho su función, yacían apilados en un sótano, o en la guardilla acumulando polvo. No lo sabía. La puerta sonriente de Pierre Anton me lo reveló. Seguía sin saberlo con la cabeza, pero ahora lo sabía. Tuve miedo. Miedo por Pierre Anton. Miedo. Más miedo. Muchísimo miedo. Vivíamos en Thaering, un barrio de una ciudad mediana de provincia. No era un lugar bonito, pero casi. Era lo que nos decían a menudo, ni en voz muy alta, ni tampoco demasiado por lo bajo. Cacerones de muros agretados color amarillo, y pequeñas parcelas con casas rojas, rodeadas de jardín. Nuevas casas adosadas, marrón grisáceo, y después, pisos en los que vivían aquellos con los que nunca jugábamos. También algunas viejas casas de ladrillo con entramado de madera y granjas que habían dejado de ser explotaciones agrarias para convertirse en parcelas de construcción. Y algunas mansiones blancas en las que vivía gente más fina que nosotros. La escuela de Thaering estaba situada en el cruce entre dos calles. Todos excepto Elis, vivíamos en una de las dos, la llamada Thaering Bay. Elis a veces se desviaba del camino, dando un rodeo para ir con nosotros hacia la escuela. Eso era antes de que Pierre Anton dejara la escuela. Pierre Anton vivía con su padre y el resto de la comuna en el gran 25 de Thaering Bay, en una granja venida menos. El padre de Pierre Anton y los miembros de la comuna eran hippies que aún vivían en 1968. Eso era lo que decían nuestros padres, y aunque no acabábamos de entender qué significaba, nosotros lo repetíamos. En el jardín de delante de la casa, junto a la calle, había un viejo ciruelo. Un árbol grande, viejo y retorcido, que se inclinaba sobre el seto, tentándonos con ciruelas Victoria de color rojo opaco que no alcanzábamos a tomar. Los años anteriores saltábamos para tomarlas, este año no. Pierre Anton dejó la escuela para encaramarse a ese ciruelo, permanecer sentado en él y desde ahí, lanzar ciruelas todavía verdes. Algunas nos daban, no porque la apuntara hacia nosotros, ya que el esfuerzo no valía la pena, según afirmó. Solo la casualidad lo quería así, y nos vociferaba. Todo da igual, dijo un día, porque todo empieza solo para acabar. En el mismo instante en que nacen, empiezan a morir. Y así ocurre con todo. La tierra tiene 4.600 millones de años, pero ustedes llegarán como máximo a los 100. Chilló otro día. Existir no merece la pena en absoluto. Y continuó. Todo es un gran teatro, que consiste solo en fingir y en ser el mejor en ello. Pero, hasta entonces, no había nada que nos hubiera hecho pensar que Pierre Anton fuera el más inteligente de nosotros. Pero de repente, nos lo pareció a todos. Porque era él el que había dado con algo revelador. Aunque no nos atreviéramos a reconocerlo, ni ante nuestros padres, ni ante nuestros profesores, ni tampoco entre nosotros, ni tan siquiera en nuestro fuero interno lo reconocíamos. No queríamos vivir en ese mundo que Pierre Anton nos presentaba. Nosotros íbamos a ser algo. Íbamos a ser alguien. La puerta abierta, sonriendo, no nos tentaba. De ninguna manera. En absoluto. Por eso se nos ocurrió todo. Que se nos ocurriera a nosotros, quizás sea exagerar un poco, porque en realidad fue Pierre Anton el que nos puso sobre la pista. Fue la mañana en que dos ciruelas duras, una tras otra, le dieron a Sofía en la cabeza. Y ella se enfadó de veras con Pierre Anton, porque pasaba las olas en el árbol, arrebatándonos el coraje. Te pasas las olas muertas aquí, pasmado, mirando el aire. ¿Acaso sea eso mejor que lo nuestro? Le gritó ella. Ni al aire, ni pasmado, respondió Pierre Anton. Mira al cielo, y me ejercito en no hacer nada. ¡Mierda haces! ¡Eso haces! Gritó Sofía enfadada, y lanzó un palo hacia arriba, en dirección al árbol y a Pierre Anton. Pero aterrizó en el seto, lejos de él. Pierre Anton se rió y chilló tan fuerte que se le pudo oír desde la escuela. Si valiera la pena enfadarse por algo, también existiría algo por lo que alegrarse. Si mereciera la pena alegrarse por algo, existiría algo que importara. Y no es así. Todavía levantó la voz un tono más y aulló. Dentro de pocos años, todos muertos y olvidados, se convertirán en nada. Así que también ustedes deberían ya empezar a practicar. Fue entonces cuando tuvimos claro que debíamos conseguir que Pierre Anton bajara del ciruelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!